Hola, yo soy Fernández Ángelo, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un vivero duro y os voy a enseñar un poquito un vivero al que suelo oír mucho y tiene cosas súper chulas y de hecho de allí es mi alocasia sebrina y la verdad que está súper bien, así que espero que os guste y sin más, vamos a comenzar. Deciros que esta es una nueva sección y espero que os guste y os voy a enseñar un poco viveros a los que suelo oír, a los que hay aquí en Málaga, así que dentro vídeo. Por aquí tenemos alocasias que son alocasia wenti, por aquí tenemos unas feberomias que la verdad que el tamaño es bastante grande y están a muy buen precio, por aquí tienen alocasia cuculata, detrás tienen bromelias, por aquí tienen port dora y yucatán princess, también tienen una alocasia sebrina por ahí, aquí están las calateas, rufibarba, aquí está la chema de doria elegans, por aquí tenemos aglionemas, que esta de hojas así como largas me gusta, las tifenbachias, más alocasia poli, otras tifenbachias, aquí tienen cuna de moisés, que esta es la pequeña pero luego va creciendo, aquí tiene más aglionemas, aquí está la sisi, que la verdad que está bastante grande, es sumamente enorme y por aquí arriba tienen colgado de lechos más anturios allí detrás, tienen facsia japónica y bueno la verdad que está muy guay, por aquí tienen otra sisi, aquí tienen más dracaenas, más cuna de moisés, por aquí tienen croton, este con splash me encanta, por aquí tienen otra alocasia sebrina, begonia rex, la verdad que está muy bonita y bueno la mía es de aquí, también tienen esta que me encanta, esa begonia creo que será una de mis próximas, por aquí tienen más helechos, este creo que es un imperial red, por aquí tienen hiedra helix, esta creo que es una clase de peperomia, si alguien lo sabe que me lo diga por favor, por aquí tienen más así surtido de plantas, por aquí están las sansei vierias, por aquí tienen más dracaenas, helecho cuna de moisés, por aquí tienen montones de anturios, blancos y rojos, aquí tienen el tinto y el negro, la verdad que está muy bien, facsia japónica, por aquí tienen los helechos pero enormes, o sea están súper bonitos, los colores son preciosos, nada que ver en persona, la verdad son mucho más bonitos en persona. Por aquí arriba tienen dólar, zingonium, por aquí cuerno de alce, pothos, por aquí tienen más helecho, que este no lo tengo pero quizá más adelante lo cojo, aquí tienen las chamaderías pero están mucho más grandes, aquí tienen la alocasia lauterbachiana y las cuculatas están bastante más grandes, la verdad. Esto no sé muy bien lo que es, yo creo que son un tipo de ficus, el audrey no es, no lo sé, si alguien lo sabe que me lo diga por favor. Aquí tienen cocoteras, aquí hay begonias, esta la compré yo aquí al lado de los crótons, este es el philoedro imperial red, por aquí hay la calatea pluma de indio, por aquí hay axminea fasciata o trifasciata, no recuerdo el nombre, cuna de municés grande, calatea, cenantes, palmeras arecas, por aquí atrás hay aspidistras, creo que son monstera borsiguiana, me parece. Aquí hay yucas, tracenas, más tracenas, palo de brasil, cotos, estas no sé cuáles son, pero son un poco parecidas a la del paraíso. Ay, esta está muy chula con las hojas finitas, la he visto en mucha gente que la tiene pequeñita, ficulirata, más yucas pero XL, aquí tienen otra quentia y bueno, aquí volvemos otra vez a lo mismo, voy a enseñar un poquito de abajo, aquí tienen la medinilla magnífica, más dracenas variegadas, por aquí tienen orquídeas, qué chulas, me encantaría tener orquídeas. Bueno, por aquí tenemos los cactus, colgantes, seropegias, cactus zigzag, más potos, bueno, aquí están los cuernos de alce y este, esta seropegia que cuelga enorme, aquí tienen unos cuernos de alce gigante, wow, qué enorme, y unas hojas súper grandes. Aquí tienen macetas que están súper chulas, yo me voy a llevar algunas porque me hacen falta, aquí tienen también crótons, más macetas, tienen para sentarse, tienen una pachira acuática enorme, wow, qué bonita, y estas macetas me encantan y además están muy buen precio, aquí tienen una poli también, os voy a enseñar un poquito más abajo para que veáis, y están súper buen precio, vale. Por aquí tienen una, ay, no recuerdo, creo que es bromelia trifasciata, puede ser, no, axmea, axmea, perdón. Por aquí tienen más maceteros y jarrones y decoración, está muy bien, de hecho me gusta esta que está aquí al final, esta maceta creo que me encantó, por aquí tienen macetitas pequeñitas para los cactus, tienen zanzibéberias, colgados tienen los, las esparragueras que le dicen aquí, bueno, olivo tienen uno, que es súper bonito, yo tengo uno, la verdad que le está yendo súper bien. Aquí tienen más plantas de exterior, que tienen incienso, cintas, tienen plantitas de flores, begonias, con algunos coleos, por aquí tienen estas begonias que son bastante más grandes y puestan en el exterior, o sea que bien. Por aquí tienen dólar y esta planta que es rastrera, pero la tienen en la versión variegada, que está muy chula. Por aquí tienen tradescantias, tienen la purpúrea y la cebrina. La verdad que la cebrina a mí cada vez que me florece se me queda un poco mal, creo que voy a comprarme una. Aquí tienen una gran variedad de coleos, los tienen súper bonitos, mirad qué colores, por favor. Es que para hacer un arreglo te llevas todos y quedan preciosos. Por aquí tienen más macetas grandes, cactus. Estas son como para cubrir setos y la verdad que también están muy bonitas. Aquí tienen más de flores. Que bueno, yo no soy muy fan de las flores, pero sé que hay mucha gente que le gusta. Aquí están los pensamientos. No, aquí hay más flores. Y bueno, esta parte la verdad que queda muy bonita. Hay muchos arreglos que quizás yo podría poner un poquito de flores en el balcón para que quede un poquito más arreglado. Aquí hay más florecillas. Vale, aquí también. Que la verdad que están muy bonitas y muy verdes. Esto es para hacer arreglos y divisiones y tal, que también está muy chulo. Para los jardines. Aquí hay más macetas grandes, gigantes, súper bonitas. Wow, esta maceta me encanta. O sea, me he enamorado. Estas son súper bonitas. O sea, además no dais una idea del tamaño que tiene. O sea, la cámara no le hace referencia a lo enormes que son las macetas. Aquí hay más. Estas de terracota están muy bien para poner algún ficulirata. Creo que mi ficulirata quedaría muy chulo en alguna de esas. Bueno, aquí volvemos un poquito a las colgantes. Que aquí hay varios cenecios. Que bueno, conocidos como tira de bananitas, tira de delfines, tira de perlas. Y la verdad que están muy bien de precio. Así que ya sabéis, si los queréis, veniros aquí. Aquí hay más flores. Que son de exterior todas. Y bueno, esto es una visión así un poco panorámica de todo. Aquí hay más flores. Estas no estoy seguro de qué son. Pero son súper bonitas. O sea, para hacer un arreglo quedan tan sumamente bonitas los colores. Mezclarlos y tal me parecen súper bonitos. Por aquí tienen una de mis favoritas. Que bueno, ya lo sabe mucha gente. Sé que son plantas comunes. Pero a mí me fascinan las araucarias. Esta es la heterófila. Ojalá pudiera tener en algún momento de mi vida la araucaria araucana. Porque sería lo más de mi vida. Por aquí hay más. Aquí hay chiles picantes. Supongo yo. Me parece que son. La verdad que están muy grandes. O sea, me llevaría uno. Pero están enormes. La verdad. Y están súper verdes. Bueno, aquí tienen un poco de cositas así de decoración. Muy bonito. La verdad. Tienen maceteros grandes. Tienen estos cactus sumamente grandes. Que tienen pinta de que si los pones en el suelo. Son esos cactus que se hacen extremadamente gigantes. Bueno, así. Por aquí tienen palmeras. Alocacias. Mostera deliciosa. Con sus penetraciones. Más palmeras. Creo que son Washingtonias. Por aquí tienen más plantas. Cactus. Esta es la parte de atrás. Ay, tienen este olivo. Qué bonito. Este cactus también está muy grande. Pero vamos a ver este olivo. Que está súper bonito. Guau. Me encantaría tener uno así. Todo así podado. Es precioso. Creo que sí es un olivo. Sí. Es un olivo. Está súper bonito. Por favor. Bueno. Por aquí tenemos cactus. Que la verdad que tienen muy buen tamaño. Tienen estos que pinchan bastante. 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 Por aquí. He comprado varios cactus para los arreglos de cactus. Y la verdad que les ha ido súper bien. Los tres cactus pequeños que he comprado de aquí. Se han hecho sumamente grandes. Que de hecho los he trasplantado esta mañana. Y las raíces habían enraizado toda la maceta. O sea. Una pasada. Aquí hay más. Más cactus. Estos me gustan mucho. Tienen mucha variedad de cactus. La verdad. Por aquí tienen agaves. Cactus que van colgando. Talancóes. Por aquí tienen cactus peluditos. Y bueno. Aquí hay más cactus y suculentas. Grandes. Que tienen más agaves. Más sucus. Aeonium. Cactus. Que estos son bastante difíciles de conseguir. Y bueno. Aquí tienen hibiscos. Un poco más plantas de exterior. Tienen patas de elefante. Más plantas de exterior. La verdad que están muy bonitas los hibiscos. Es una planta que me gusta bastante. Por aquí tienen los frutales. Que están enormes. Y la verdad que están a muy buen precio también. Por aquí tienen mangos. Aquí. Bueno. Estos realmente no sé cuáles son. Ah bueno. Esta. Esta planta. Es muy bonita. Que le dicen el paraguí. Por aquí están las plantas acuáticas. Por aquí tienen papiros. Tienen papiro egipcio. Papiro normal. Tienen cola de caballo. O equiceto. Tienen bambú. Tienen bambú. Wow. Que bonito. Me encanta. Bueno. Por aquí tienen más plantas. Más. Y más. Más frutales. Tienen más. La verdad que hay mucha variedad de plantas frutales. Están súper bonitas. Y bien cuidadas. Por aquí hay ficus. Enormes. Súper grandes. Por aquí tienen más macetas. Lacadas. Y aquí tienen los sustratos. Y bueno. Aquí tienen más flores de exterior. Aquí tienen la mimosa púdica. Que a mucha gente le encanta. Están todas con florecitas. Están bastante grandes. Creo que han crecido bastante. Aquí tienen lavanda. Plantas aromáticas. Más. Chile. Creo que son. No lo sé. Por aquí tienen más plantas aromáticas. Aquí estos. Estoy viendo mucha gente que está haciendo bonsai con ellos. Con esos. pequeños arbolitos. Y bueno. Aquí hay más para hacer separaciones. De jardines. Que quedan súper bonitas. Algunas con flores. Y aquí. Esta me encanta. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis like. Que lo compartáis. Que os suscribáis al canal. Porque a lo mejor estáis viendo los vídeos. Y no os habéis suscrito todavía. Así que nada. Un beso y...